Me voy al rinconcito de Pichi a jugar un ratito Porque la tengo a Janina de Pichi ¡Hola, Dani! ¡Hola, hola! ¿Cómo andás? Bien, bien, acá estamos Esto es lo que siempre quise hacer en vídeo de Rolo Y bueno, como yo sabía que estabas vos, te traje todo para desafíos Porque siempre viste, lo agarro Rolo, ahora te toca a vos Así que bueno, todo lo que se ve acá, juegos de habilidad Así que todo para chiquitos, también para grandes Porque se recopan todos, viste, está buenísimo Y si querés empezamos a mostrar, mirá, este es focas locas que está acá Y tenemos que ir poniendo las foquitas sin que se nos caiga, viste Ya perdí, tenemos que hacer el equilibrio, viste Ir poniendo, ¿ves? Sí, esto es de habilidad, todo tenés que tener Ah, pero no me lo vas, vos me haces trampa Bueno, bueno, no, sin trampa, a ver, a ver Acá, ves, es bárbaro, ves Es como un shenga, ves, tenés que ir poniendo Pero ojito Ay, mirá, ahí está ¿Lo puede hacer girar? Listo, uno a cero para Pablito Listo, listo, abajo, abajo Después tenemos, mirá, este que ya lo hemos traído, que está muy bueno A ver, lo prendemos acá Este, mirá Este tiene sus huesitos ahí Y tenemos que tratar de robarle sus huesitos Ajá Pero cuidado que está dormido Tenés cuidado Tenés cuidado A ver, a ver, a ver Guarda ya, niño Ahí está volviendo, cuidado que creo que se está despertando No me vas a asustar Cuidado, cuidado A ver, a ver, voy Ahí voy Ajá, dos a cero para Pablito No, no, no Al final era rehabilidoso, Pablo No, no, buenísimo La habilidad es muy fuerte Después tenemos acá el Mr. Pizza Ahí está el cocinero No es para comer, Nico, es para jugar Y bueno, ya que estamos con la comida Las empanadas Tenemos que ir poniendo los ingredientes A ver, poné uno Vamos a poner uno y uno Para hacer el equilibrio A ver Ahí está Ahí está Mirá, ese me fue un poquito para allá A ver El morroncito Siempre el lado contrario a donde está acá Claro Este es una técnica Bueno, no, ya está Ya está No, Pablo, cómo no No se puede jugar, no Muy bien Siempre me ganás Y después tenemos, mirá, este El laberinto de bolitas Ajá Que este es un clásico de clásicos Yo armé un pedacito Pero se puede armar del tamaño de la mesa Ah, mirá Sí Este es blanco porque brilla en la oscuridad Sí Y después tenemos esta versión Que es un poquito más cristalino Y que además es más chiquito Para los nenes más grandes Entonces vamos armando el laberinto Y bueno, después tiramos la bolita La bolita ahí Y vemos para dónde marcha Ves, ahí va A ver dónde cae Ah, te voy a armar la figura que vos querés Exactamente La bolita va Y el desafío es tratar de Vea, ahí se me cayó Trata de que no se te caiga De que vaya a donde vos pensás Está bárbaro La verdad que para crear Es de la onda de los rastis Los bloques Sí, así que es muy bueno Y después tenemos este Mirá El muchacho que está ahí Haciendo fuerza Vos que estás con el deporte Sí, me llamó la atención Este es un muñequito Que va, viste Va Tenemos que ir haciendo Que haga el ¿Cómo que se llama esto? Las paralelas Sí Están las paralelas ahí La barra La barra Bueno, la cosa que Es todo de habilidad Ya el muñequito Se movió más que vos Mirá Mirá vos Ves, tenemos que ir ganándole Y después tenemos que tratar Vos sabés que yo lo estuve probando Y con ese soltás Ajá Pero vamos a tenerlo No es fácil No es para cualquiera Es de habilidad Es para el chico más grande Este Dale No, no Vos tenés que Que tome un poquito de impulso Hacerle más con el amarillo Eso Claro Cuando va acá arriba Tenés que hacerle Me parece que Gimnasia deportiva Pablo Dale, dale, dale Me iba a dedicar A la educación física Pero veo que no Vamos a ver Yo te ayudo un poquito Dale Dale, saltá Bueno Pablito Ahora alargalo Pablito, quedate vos Haciendo esto No, no, no No quiere saltar No quiere saltar Como va A ver Ves, cuando va para arriba Vos tenés que hacerle La patita Este sí Bueno No, bien Por lo menos mejor que yo Gracias, genio No, pero tenemos Que tratar de que dé la vuelta Es con paciencia Tenemos que ir empezando Así que está genial El super gimnasta Que es buenísimo Y después tenemos El pastelazo Que mira Menos mal que no te lo traje abierto Porque este te tiene Un pastelazo en la cara Así que Vamos a dejar Para cuando Para cuando viene rolo Para cuando este rolo Se lo traemos a él Sí Así que bueno Todos juegos de habilidad Hay un montón Para que los chicos Se diviertan ¿Y qué edades de ese perfil? Esto es para todas las edades Todo, todo para todas las edades A partir de dos, tres años Ya está Y pueden jugar hasta los más grandes Es cuestión de engancharse Pues son divertidos Sí, sí, sí Perfecto Así que bárbaro Bueno, Yanni ¿Algo más? Tenemos el Dime que soy yo Este es el que ponemos La vinchita El de la pared de Julián El de la pared de Julián Este sí El de la pared de Julián Que tenés que largar los ladrillitos Sin que se cargue el constructor Así que de todo, de toda habilidad Yanni, me encantó tu visita Para practicar Me encantó tu visita Muy bueno Le dejo el gimnasta Para que practique Dale, dale Sí, no es Gracias, Yanni Gracias por la visita A ti, chico, como siempre Muy bueno Esto y mucho más Naturalmente lo pueden encontrar En librería y juguetería Pichi Ahí está la tradicional Local En San Martín 1167 Y en la nueva sucursal En San Martín 638